Debe haber más o menos 36, debo tener, distintas marcas, distintos modelos. Y la granja también es norteamericana, nomás que acá presentamos algo, nomás. Tiene 169 piezas, tiene vehículos, tiene como un pequeño taller, donde hay compresor, herramientas, bueno, después un pequeño corral donde hay animales, vacas, y bueno, gallinas también tiene, son en total 169 piezas. Bien, acá vemos una maqueta que seguramente usted estuvo todo este tiempo armando, ¿no? Sí, está hecha sobre una plancha de fibro fácil, de 18 milímetros, y bueno, se le hizo un pequeño alambrado, así tanto como para que la gente vea, más o menos que tenga idea un poquito de lo que es, ¿cierto? Rubén, ¿y qué vehículos vemos, qué modelos vemos acá en la maqueta? Bueno, acá en primera vista tenemos un Yondir, un 8760, es doble tracción, sería articulado, como le llaman. Después atrás tenemos un Kase, cosechadoras Yondir, cosechadoras Kase, Kase 830, un tractor Alice Chalmer, que acá hubo antiguamente otros modelos no tan modernos como este, y bueno, después otro Kase también de más antiguos, que fueron primeros que han llegado a la Argentina. ¿Cuánto tiempo hace que usted se dedica a coleccionar, digamos, estos tractores, y cómo surge la idea de hacerlo? Los vi en un viaje, en un primer viaje que hago a Norteamérica, y bueno, me gustó, y bueno, fui, participé en la Far Progress, también había ido con un grupo de ingenieros, y un viaje que se había hecho acá, de la Argentina, y bueno, y en las muestras había estado donde los vendían. Hoy por hoy, ¿cuántos tiene en total, digamos? En total debe haber unos 38 tractorcitos norteamericanos, después, bueno, tengo otro, industria argentina. Bien, y esto surge, digamos, porque le gustan este tipo de vehículos. Pasión por los fierros. Seguramente. Sí, sí. ¿Es muy costoso ser coleccionista de estos elementos? Sí, yo tengo un yondir, digamos, que en ese momento lo pagué 3.600 dólares. Está bien, tiene hasta el ciervito en el manubrio, es una joya, nada más que eso no los traje acá, traje los más comunes, digamos. ¿Y hay alguno que usted tenga una predilección, que sea su joyita? Sí, casi. O case. ¿Y alguno que por ahí desearía tener que todavía no compone la colección? Sí, sería el case que vine ahora con cuatro orugas. Lo tengo en escala más chica, pero me gustaría traerlo el grande. Exacto. Bueno, una pasión, ¿no?, esto de poder coleccionar. Sí, señor. Calcule que ni a los chicos se los prestean, ni a mis hijos. Pero bueno, ahí lo tienen. Bien. Será mañana o pasado que no esté a más, será para ellos. Bien, bien. ¿Y hoy decidió poder mostrárselo a la gente de San Cano, a los poder exponer? Sí, me vinieron a hablar y bueno, si quería exponerlo, no tengo ningún problema. Yo con tal que lo cuiden, que digamos que nadie toquete, vio, porque son todas piecitas delicadas, digamos. Pero bueno, así es. Sí, señor.